En el caso de que al sector de la construcción lo estén pateando siempre como una pelota de trapo poniendo a las cabezas, que sean los que tienen que tomar las decisiones importantes por el bien de la ciudadanía y del país. Entonces nosotros como ingenieros, como arquitectos, vamos a pedir que se nos nombre ministros de salud, pues, y capaz que nos nombran. Y a usted, le pido que usted se deje operar por mí, pero me pongo alrededor a una serie de eminentes médicos graduados en el exterior para que yo le voy a ser quien le opere. ¿Usted va a permitir eso? ¿Y por qué acá en el sector de la construcción sí permanentemente se está permitiendo eso, pero los resultados están a la orden del día? Entonces, si usted tiene que tomar las decisiones, tiene que tomar decisiones, pero con condenacimiento de causa. No es el hecho de que yo soy de cualquier otra profesión, todas son valiosas. Y repito, pero zapatero a tus zapatos, porque si no, ¿con qué criterio usted puede tomar las mejores decisiones? Y como en la gráfica, si yo le digo que hay que hacer un movimiento de tierras, si le digo que excavadora o que volqueta es la más propicia para la cantidad y el volumen de tierras ahí, es obvio que no me va a saber responder inmediatamente. Tendrá que ir primero a consultar para ver qué decisiones... Y peor que decir, con este tema de lo que ustedes estamos viendo en estas gráficas, no tenemos una planificación.